Música Bueno, vamos a enseñaros como inmovilizar un niño de 4 añitos con el body espinal con el ferno kit empezamos, movilización en bloque es un niño muy pequeñito, entonces va a ir mucho más fácil ya que no pesa nada y entramos por detrás echamos hacia atrás y que vamos a inmovilizar ahora las piernecitas importante hablar con el niño sobre todo, aunque tenga 4 añitos pues intentar calmarle todo lo posible, porque habéis dado cuenta que esto cuando se pone es por impactos de alta energía y vamos a sacar una vez que tenemos esto vamos a ponerle la parte de arriba, amarillo y verde ¿vale? ¿listo? te paso el verde como es un niño de 4 añitos hay que sobre todo tener en cuenta de no apretarle mucho si le cuesta respirar ponle el amarillo y voy a cerrar Ian, voy a cerrar ¿vale? ya estás casi preparado ¿eh? ¿qué va a pasar? si os dais cuenta en el ferno kit nos vienen dos, pero como es un niño muy pequeñito solo vamos a poner uno en la parte central y ahora vamos a prepararnos para sacarlo en vez de un tablero largo vamos a usar un tablero corto el pediátrico el pediátrico de rescate Jota está preparado para girar y lo que vamos a hacer es usar una cincha por detrás para ayudarnos a girarlo esto lo usamos para ayudarnos ya que solo somos tres personas ya lo tenemos preparado cuando quieras vete a por el pediátrico y vamos a empezar a desmovilizar estas cinchas que sobran guardarlas siempre por la parte de acá para que no nos molesten estamos preparados tenemos el tablero pediátrico esperad un segundito listo para movilizar tensión ya tensión ya perfecto siempre la tabla busca el cuerpo no el cuerpo la tabla para movilizar lo máximo posible vale vamos bajando cuando quieras vamos bajando vamos bajando vamos bajando y ya lo tenemos preparado para salir os enseño donde he puesto la parte de la cincha para que para ayudarnos ya que somos poco personal a la hora de tirar vamos a bajarlo ya que lo habéis visto bien y ya nos movemos vale tensión ya perfecto vale vete por el otro lado ya estamos preparados para llevarnos a nuestro compañero Ian nos vamos Ian perfecto si veis el tablero pediátrico de rescate J con el body con un niño de cuatro años espero que os haya gustado diles adiós Ian y hasta luego woo 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 Gracias por ver el video.